Oye, Terco 9-2 Barrio, fue puta, escucha bien Apunten que quieren apagarme pero ni aunque se junten Que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo se, solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Apunten que quieren apagarme pero ni aunque se junten Que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo se, solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Otra vez es el conductor del Benzil, el MC Guerreano desde los tiempos de Yensi Parado y listo pa' lo que se venga El dueño de la tienda, dando lecciones para que aprendan Con 10 años en guerra ya no estoy pa' batallita Yo escojo a mis enemigos y veo con quién es la cita Y estoy pa' chicas que quieren hacerse famositas Te detesto a esas tipas que el sexo me lo facilitan Conmigo take it easy bitch, no te confundas Que te sonría no significa que te la hunda Ya tengo a la oficial y tú no estás ni pa' segunda Y menos si agarras con más de tres en una rumba Es el rey del bumba, pa' atentos que estoy sacando a los que no aportan al movimiento A verdad, ya no hay movimiento por culpa de quienes evolucionaron haciendo doble tempo Lo siento, mano, yo no sé cómo limitarme No pueden pararme, no pueden sacarme Están listos para tirar y para matarme Pero solo le están tirando al rey león más carne Tony ponlos en fila, a ver si me empilan O están esperando a que los golpee y los deje lila No me amenacen porque están con pistola y rila Que soy de un barrio donde ni el más callado se asquila Oe Jorge, dile que no me pregunten por qué Que ellos saben que soy el que la rompe El que no se calla, el que no batalla Pero ando con el que está financiando las medallas Apunten que quieren apagarme pero Ni aunque se junten que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo sé, solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Apunten que quieren apagarme pero Ni aunque se junten que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo sé, solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Arranca que ustedes están hechos para la banca Que lleguen a ser titulares, está bien tranca Yo con el micro soy como si tuviera arma blanca Y con más aguante que cuando toma cerveza en huanca El orgullo de Villa El Salvador El más perseverante y soñador Sí señor, el terror de todos los corruptos de alrededor El profesor de como cantarle el desamor Santos lo sabe que aquí los falsos no caben Que a cada hipócrita lo despacho y lo dejo grave Tómalo suave, no hagas que la situación se agrave Que soy la clave pa' que esta movida no se acabe Oye amiga, ¿por qué vienes con voces de diva? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te ruegue o que te siga? Estás esperando algo que no tendrás en tu vida Y menos si yo siempre me he rodeado de bandidas Mami, a la haraco, la saco y te la pongo Compongo poco porque de tiempo no dispongo Pero cuando cojo el lápiz a todos les respondo Y los elimino así todos me estén gritando Tongo Mis ex saben como yo escribo Y más si estoy deprimido, nocivo, me pongo agresivo Decidido a contar lo vivido Fuck perra Hasta con nombre incluido Apunten que quieren apagarme pero Ni aunque se junten Que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo sé Solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Apunten que quieren apagarme pero Ni aunque se junten Que como lo hago ni se lo pregunten Que ni yo mismo sé Solo apunto y disparo Ténganlo claro que le va a salir caro Ey Terco 9-2 Yeah Si uno Santos Si uno Tony